Yeah, 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 yeah Oye Criminal Flow Yeah Ey El demonio de las pistas Es el Slim Flow Ok Con el Empera Yeah The Break Proof Dream Record Empera Ok Entro a la disco Ey, esa chica me llama Me dice que quiere ser ella La que estremezca en mi cama Entro a la disco Ey, esa chica me llama Me dice que quiere ser ella La que estremezca en mi cama La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje Ella se suelta el pelo Se viste como modelo Ella me atrapa Como rata en celo A ella no le gusta como yo la encelo Niña yo soy su anhelo Yo le doy su piso Que bonita la miss Ella se enoja Cuando le hago su deliz Con pis Dale baby prisa Ando buscando A mi una espera La actriz Y dale toma Esa noche yo se dejo en coma Con esa cualita Nena tu se ve muy mona Dale dulce paloma Dale nena Duro que esto no viene en broma La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje La chica se suelta el pelo La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje Si eres tu bella Tú eres mi doncella En la noche mas larga Tú eres mi estrella Baila disco Con la mirada atropellada Centella Así es ella Baila a ver a pedir este pirurón Ella se motiva Pa darle duro al vacilón Eres muy atrevida Quítame el pantalón Eres dulce para ese bombón Entra a la disco Esa chica me llama Me dice que quiere ser ella La que estremezca mi canto Entra a la disco Esa chica me llama Me dice que quiere ser ella La que estremezca mi canto La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje La chica se suelta el pelo Ella se viste salvaje Entra a la pista en celo Me sube el kilometaje Oye Oye The Break Puff Es el 5 El 1 de la noche Criminal Flow Super Super Evil El demonio de la pista Desde la casa de los sueños Con el guerrero musical Big Records Con el guerrero musical DJ Warrior Oye The Break Puff Definitivamente Rompiendo la bocina El meme El meme Con estilo El meme el mucho Emperador Tú lo sabes Con estilo El que rompe la bocina Gracias por ver el video.